Hola, buenas tardes. Buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Ya estamos iniciando también en Facebook Live. Un segundito. Listo, perfecto. Ya estamos en Facebook. Hola, Marco. Gracias. Gracias, gracias por esos comentarios. Ya tocaba porque ya estaba con... A mí me crece mucho el pelo con volumen. Que me gusta tanto. Hola, Jessica. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lenin? Buenas noches. ¿Yudy? Bienvenido. Basilio, muy buenas tardes. Hola, Luis. Bienvenido. Martincito, ¿cómo estás? Bienvenidos. Melissa, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un segundito. Voy a poner esto por acá en silencio para que no nos vaya a interrumpir la clase. Listo. Reinaldo, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Camilo, ¿qué tal todo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo han visto esos mercados? ¿Sabes? Que un día se mueven, otro día no se mueven. Eso. La verdad a mí me da ya risa ver ese mercado. Elena, muy buenas noches. Rafa, desde Pereira. Hermosa ciudad, Pereira. El eje cafetero. Me encanta. Me encanta. Este año, afortunadamente, antes de que empezara todo esto, estuve en muchas zonas de Risaralda, de Quindío y fascinado con esos paisajes. Fascinado. Hoy tendremos una sesión, pues me habían pedido mucho que cómo se hace un plan de trading. Entonces, bueno, pues decidí mostrarles. Yo en algún webinar ya lo habíamos hecho, pero pues creo que no está de más. Seguramente mucha gente no lo vio. Y pues, bueno. Buenas noches. Qué bueno, Álvaro. ¿Cómo me alegra oír eso? Bienvenido. Siempre eres completamente bienvenido. Estuvo quieto el dólar. Yo entré en corto ni ves de cat, pero no se ha movido casi. Yo también ni entré corto. Le alcancé a sacar unos pequeños pips. Pequeños, la verdad. Entré. Lo cerré como eso de las 3 de la tarde, cuando ya no había mucho movimiento. El dólar contra el canadiense. Finalmente dejé la entrada así. Es que no llego ni al 1 a 1. Muy lenta la caída. Así es, Rafa. El clima es delicioso. Miriam, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y por acá, Luis. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Bienvenido. Marcus. Sebas, por favor, una pregunta. ¿Por qué usas media móvil simplino exponencial? Marcus, lo que pasa es que las exponenciales tratan más de acompañar el precio, pero en las exponenciales, digamos que, por ejemplo, te lo voy a poner. A ver, creo que sí, creo que la tengo. Ah, no, pero es que yo dañé esta plantilla. Es que hoy estaba haciendo las modificaciones y ya no tengo. Ah, bueno, pero creo que en neuronacional de sí la tengo. Acompañan el valor del precio y lo que, digamos, te tratan de dar es zonas de pullback, zonas de retroceso, zonas de retroceso y demás. Además, esta media móvil, digamos que, al ser simple, lo único que te muestra es el exceso de oferta y exceso de demanda que se presenta. Claramente con un alto nivel de fiabilidad, pero no siempre es del todo cierto, ¿vale? Por acá nos dice Eber, buenas noches, ¿cómo estás? Parece que el oro al fin quiere hacer corrección. Vamos a ver. Vamos a ver si el oro ya quiere hacer corrección. Bueno, pues está apareciendo una fuerte cola de techo que estará cerrando en unos 30 minutos. Yo no me confío de la asiática, Eber, ¿sabes? No me gusta, ¿sabes? Que la asiática siempre nos engaña. Para posicionar Fibonacci en la gráfica. Muy buena pregunta, Jessica. Depende mucho del patrón. Depende del patrón que tú negocies. Por ejemplo, mira, aquí hay una formación en P. Yo lo pongo así, pero esto sí ya es muy subjetivo, está muy dado a la interpretación del trader y a los patrones que utilice. Si utiliza, por ejemplo, indicadores como lo son un MACD, un RSI, o si, por ejemplo, las entradas son limpias. Eso sí ya depende mucho de la interpretación del trader. ¿Será que el Ibericad toca el soporte inferior, se está moviendo la madrugada y al abrir Londres? John, está muy sobrevendido, pero tiene muy buena proyección de caída. Buenas noches, David. Sebas, ¿cuándo explicarás cómo manejar el volumen si el precio sube y el precio baja? Pastrana, pues bueno, te cuento una cosa. Lo que pasa es que yo en Forex no utilizo volumen por una sencilla razón y es que en Forex el volumen no lo da la bolsa porque estamos en un mercado OTC. Entonces yo no utilizo el volumen en Forex. En realidad no lo utilizo ni en Forex ni en futuro, solo lo utilizo para acciones. Porque eso ya en acciones es debido a la... Pero es que eso es un tema ya completamente distinto. Pablo, ¿comprar en oro no para de subir? Sí, no para de subir. Yo creo que va para los 2.000. No para, no para. Espero que te vaya muy bien. Sí, en cualquier momento puede venir a corrección. Yo que te recomiendo, Pablo, ten mucho cuidado. Depende cómo finalice esta vela. Si esta vela finaliza como cola de techo, ten cuidado porque entonces eso podría ser la finalización del movimiento alcista. Claro, la asiática nos está engañando mucho, pero sí, pues el patrón debería ser así. José, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Vale? Entonces pues lo del volumen, eso es digamos la explicación. Yo te recomiendo, el volumen en Forex no es tan importante. ¿Listo? Porque lo da el broker y el broker pues no puede medir el volumen de una manera exacta. Bien, ahora sí entonces vámonos con el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero, simplemente se hace con propósitos educativos. Se va a hacer la Australia O'Brien, me parece que está en un máximo que en junio también lo tocó y cayó a la baja, podría pasar lo mismo ahora. Australia O'Brien, bueno, lo voy a revisar antes de ver el plan de trading. Creo que yo no tengo ese activo, así sí lo tengo. ¿En dónde tú me dices que está en un máximo que en junio también tocó? Pero sí, efectivamente, esto se le conoce como doble techo y este podría ser un breakout failure, aunque sigue estando muy potente al alza. Mira, hay un indicador, bueno, no es un indicador, más bien es un patrón técnico que funciona mucho para esto. El activo, pues, número uno, está presentando una fuerte sobrecompra en una hora. Número 2, verticalidad fuerte. Número 3, está haciendo, bueno, cola de techo, después de ruptura, pareciera fallida. 4, está haciendo un mínimo mayor. Listo, esto no deja de ser un HL o mínimo mayor que debería desarrollarse al alza. Si el mínimo mayor no logra hacer un máximo mayor, un alto más alto, ¿vale? Fallaría y se convertiría en un máximo menor o LH y en ese punto podríamos creer que efectivamente puede empezar una fuerte corrección. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Qué esperes? ¿Qué pasa en asiática? ¿Vale? Sería muy interesante que el activo empiece a subir, que tengan esta resistencia y en ese punto poder buscar cortos. ¿Listo? David, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Vale? Esa es mi sugerencia. Ahí estarías alineando tal vez todos los conceptos técnicos habidos y por haber dentro del chartismo clásico. Y si falla eso, pues, ya, me rindo. Si falla eso, no hay nada que hacer. Bien, les tengo por acá entonces, un segundo, les pongo mi plan de trading. Mi plan de trading, bueno, entonces, les voy a mostrar cómo hacer un plan de trading, cuáles son los elementos esenciales y demás. Hendrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Vale, número uno, tienen que especificar las reglas del negocio. Cuando ustedes especifican las reglas del negocio, recuerden lo siguiente. El plan de trading tiene que ser muy entendible. Entendible para una persona que, por ejemplo, no sepa de trading, que no sepa de inversiones bursátiles. Entonces, tienen que ser muy claros, ¿vale? Tienen que ser muy, muy claros. Es más, este plan de trading yo se lo di a revisar a un ex alumno mío, ¿vale? Que me dijera si lo entendía o no y me dijo que lo entendía en su mayoría. Hay cosas que sí ya, pues, por ejemplo, me decía, bueno, ¿y qué es un HL? Sí, pero pues, en su silla es un poco complicado de explicar, pues, para una persona que no ha tenido la oportunidad de conocer del mercado. Entonces, lo primero que tienen que hacer es los horarios. El horario de trabajo está distribuido de acuerdo a las actividades de la siguiente manera. O sea, el pre-market semanal, pre-mercado, que lo hacemos todos los domingos con ustedes. Aquí pueden ver que se realiza entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Yo en estos momentos los estoy haciendo, pues, en vivo con ustedes 7, perdón, 7 pm, hora Colombia, ¿listo? Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, pues, también puedo hacerlo a las 6 o a las 8. No es que me demore 4 horas haciendo un pre-market, me demore una hora, generalmente. Sin embargo, pues, si algún domingo no puedo hacerlo a las 7, pues, lo hago entre las 6 y las 9. Y ya tengo mi mente programada de que los domingos a esa hora, pues, lo hago, ¿listo? Sesiones de trading. Las sesiones de trading diario se inician a las 7 de la mañana, ¿listo? 7 de la mañana, yo ya estoy enfrente de la pantalla, hasta las 12. Esto lo he modificado varias veces, porque antes yo no, pues, antes de la pandemia, antes del coronavirus, yo tenía muchas otras cosas que hacer y ya no era tan, tan intradía, era más swing. Sin embargo, gracias a la pandemia, creo que lo único que puedo uno agradecerle es que ahora, como estoy en la casa, pues, no tengo ningún problema de revisar el mercado de 7 a 12, ¿listo? Eso es más o menos una sesión operativa en Bolsa de Nueva York, ¿listo? La verdad, es el mayor volumen de la bolsa, realizando las siguientes actividades. A. Seguimiento a las hipótesis de los activos seleccionados como resultado del premercado semanal. Rafael, buenas noches. Y Tito, muy buenas noches. B. Se revisa a cada hora la lista de activos seleccionados en el premercado, terminando a las 12, salvo excepciones por gerencia, para posteriormente realizar una revisión general de 7 de la noche a 8 de la noche, que es lo que hacemos en los webinars, ¿no? De 7 de la noche, bueno, de 7.30 más o menos, estamos revisando qué fue lo que pasó en el día, qué oportunidades se dieron, qué no se dio, qué podemos plantear y demás. La revisión de cada hora se realizará entre los primeros 15 minutos, ¿vale? ¿Listo? Esto completamente claro. El viernes la sesión termina a las 12 del día, ya a las 12 del día yo me desconecto completamente del mercado, así a la una de la tarde se haya movido, o a las 2 o a las 3, no me interesa lo más mínimo, el viernes yo termino mi sesión a las 12 del día. Se ejecutan y administran las operaciones según sea el caso y de acuerdo al análisis y parámetros que se describirán más adelante únicamente en los marcos de 4 horas o 1 hora según se refleje el patrón. Como se han dado cuenta, yo soy fanático de operar en los marcos de 1 hora, entonces yo no opero tanto en 15 o 5 minutos, simplemente me enfoco en los marcos de 1 hora, siempre han sido mis preferidos, por eso los menciono. Seguimiento y monitoreo. En la gerencia se realiza monitoreo cada hora o media hora si es necesario para cierras de la posición. Ejemplo, que yo abrí una operación en el dólar contra el dólar canadiense, pues entonces estoy viendo cada hora o media hora cómo va la posición, si ya tocó el 1 a 1. Por acá nos pregunta Marco, ¿el viernes se cierran los trades abiertos también? En mi caso sí. Hace mucho tiempo que no dejó trades abiertos el fin de semana. Claro, digamos que en Forex no hay tanto peligro, pero en acciones sí es bien peligroso, a menos de que uno tenga una estrategia muy sólida. Pero usted puede coger un gap y un gap come stop loss, desliz de precio, entonces en mi caso sí, yo cierro los trades. Una nota, los horarios están sujetos a variaciones en la medida en que el análisis, seguimiento, ejecución y gerencias de operaciones lo requieran. Yo puedo modificar esto. Supongamos que ya se acabó el coronavirus y tengo que volver a mis actividades normales, entonces pues yo empiezo a volver a modificar esos horarios y digo, miren, ya no puedo operar tan intradía. ¿Listo? ¿Listo? ¿Por acá me pidieron que ampliar el Word? Claro que sí. Por supuesto, voy a ponerlo acá. ¿Ahí está bien? Lista de activos. A continuación se mencionan los activos sujetos a análisis y operaciones. Entonces, pares mayores, australiano dólar, euro dólar, liberado dólar, kiwi, dólar canadiense, dólar franco, dólar yen. Materias primas como el oro, la plata. Miren que aquí hay algunos activos que yo, por ejemplo, no tengo en Tigui. Cobre, paladio, estos activos no los tengo en Tigui, pero sí los tengo en futuros. Yo opero el futuro del cobre y el futuro del paladio. Petróleo crudo, de referencia WTI, aceite de calefacción y gas natural. Al igual estos los opero en los futuros. Y los índices americanos, el SP500, el Dow Jones y el Nasdaq. Master, ¿usted sigue el plan al 100% del plan de trading o a veces? No, sí, a veces lo violo. No debería ser así, pero pues claro, a veces somos humanos y a veces claramente fallamos. Marcus nos dice que se ve un poco borroso. ¿Me confirman, por favor? ¿Se está viendo borroso? Sí, por favor, me pueden confirmar. Se ve bien, se ve muy bien. Creo que no sé si es de pronto tu internet, Marcus, porque por acá todos me están diciendo que se ve súper bien. Sí, también opero acciones, Jessica, opero acciones y opero opciones sobre acciones. Muchas gracias por acá, si no nos dice que se ve bien. Bueno, en Zoom me dicen que se ve súper bien. Ah, bueno, acá en Facebook también, entonces por favor revisa si es tu internet. Luis también nos dice que se ve súper bien. ¿Listo? Esta lista de activos es lo mismo, está sujeta a variación según el objetivo general y la evolución del enfoque y la estrategia. Total activos, 13, aunque se han dado cuenta que yo en TICMIL tengo más, ¿vale? Pero pues es que trato de alinearlo a futuros también, ¿listo? Porque realmente la cuenta que yo más me interesa manejar es la de futuros, ¿listo? Está ok por acá, listo, gracias. Planeación de operaciones. La planeación de operaciones se realiza en la plantilla que se refleja según la gráfica 1, donde se puede apreciar claramente 5 marcos de tiempo que van desde el mensual hasta una hora. Ya todos lo han visto, ¿no? Cada marco debe tener la media móvil de 200 periodos. El marco mensual tiene dos soportes, dos resistencias y líneas de tendencia principal. El marco semanal incluye lo que contempla el mensual, agregando soportes, resistencias y líneas de tendencias secundarias propias del semanal, de manera que se refleja una mejor lectura general. El marco diario incluye lo contemplado en el mensual y semanal, más soportes, resistencias y líneas de tendencias propias del diario. Creo que esto es lo que han visto en mis plantillas. H4 y H1 quedan sin líneas, ¿listo? Esto sí creo que lo han visto en el día a día. ¿Qué acciones se puede operar para empezar? Betty, cualquiera, cualquier acción que pertenezca a la Bolsa de Nueva York, que puedas negociar en Bolsa de Nueva York, que está muy bien. El plan de trading lo hice incluso antes de iniciar con mi cuenta real, pero lo fui modificando, claramente, dependiendo del dinero que iba obteniendo, los activos que podía negociar. Negociar un futuro del Standard & Poor's 500 no es tan barato, es costoso. El contrato incluso mini vale mucho. Entonces, yo al principio no lo podía negociar. Después, ya lo pude negociar, entonces lo pude incluir. El DAX 30, por ejemplo, para negociar un futuro del DAX 30, se necesita una cuenta de aproximadamente unos 75 mil dólares, porque es un activo muy, pero muy costoso. Además, tiene muy poca liquidez, lastimosamente, el futuro del DAX. Entonces, no es como tan interesante. Es mucho mejor negociarlo en el mercado OTC. Entonces, gráfico 1, modelo pontilla. Las líneas de soporte y resistencia del marco mensual serán de color magenta y continuo. ¿Listo? De color magenta, de color magenta, de color... La línea de tendencia será de negro continuo. ¿Listo? Especifico eso. Premercado semanal. Se elabora los domingos entre las 6 y las 9 de la noche, donde se realiza el análisis a cada uno de la lista de activos, ajustando soporte, resistencias y líneas de tendencia. Estudio de las velas en las que terminan los marcos mensual, semanal y diario. Relación con la media móvil de 200 periodos y las formaciones que se dieron en el transcurso de la semana. Búsqueda de activos que presenten alineación en marcos mayores, mensual, semanal y diario. Búsqueda de activos que no estén sucios, es decir, que no presenten demasiada volatilidad. Esta se mide por medio de las colas de piso de techo que haya presentado los diferentes marcos, para los que me preguntaban qué era un activo sucio. ¿Cada cuánto revisa el plan para modificarlo si es necesario? Nos pregunta David. Yo lo reviso aproximadamente una vez al mes. A menos de que, por ejemplo, me surja una idea, no sé, por ejemplo, que mañana cambie definitivamente mi estrategia. ¿Listo? Ya, por ejemplo, ya no opero fractalidad y me puse a operar indicadores, cosa que jamás voy a hacer, pero es un ejemplo. Pues, entonces ya me tocaría casi que volver a construir el plan de trading en un 80%. ¿Listo? Selección de activos. Todos aquellos que según el análisis realizado en el pre-market semanal puedan presentar posibilidades claras en el transcurso de la semana próxima. ¿Listo? Planteamiento de hipótesis. Es el producto del pre-mercado semanal, donde se especifica qué se espera en cada activo seleccionado. En este planteamiento se detalla con claridad no sólo lo que se espera, sino en caso de que se dé cómo se debe proceder y el grado de riesgo que se puede asumir. Muy importante. Se redacta una lista y sus observaciones de manera que esté a la vista y accesible en la totalidad del día para facilitar su lectura y comprensión. Yo esto no lo cumplo muy a cabalidad. ¿Bien? Fíjense que cuando uno empieza a revisar el plan, yo casi esto no lo hago. ¿Listo? Tengo dos opciones. Puedes quitarlo o ceñirme a eso. Pero en mercado diario, pues es lo que hacemos. Yo trato de hacerlo tipo 7, 8 de la noche, que es cuando ya pues se vio todo lo que pasó en el día y de ahí tomo todo para ver si puedo operar el otro día o si me espero. ¿Listo? Esa es como la revisión general de activos que hacemos. Ejecución de operaciones. Bueno, aquí se van a dar cuenta que yo solamente opero en el marco de cuatro horas y una hora buscando que la relación, la alineación entre marcos de tiempo sea lo más óptima posible. Es decir, que si la tendencia está al sistema mensual, esté al sistema semanal y aquí mismo esté al sistema diario y poder buscar la operación. Muy importante. Solo se espera si se refleja un mínimo de fluidez de 2 a 1 para un primer retiro de utilidades, buscando siempre un mínimo de 4 a 1 para el total de fluidez. Ojo, no significa que yo cierre la posición en 4 a 1, pero que tenga fluidez, es decir, espacio entre un soporte y una resistencia de al menos 4 a 1 para que la operación se pueda desarrollar, cosa que con el COVID no ha estado tan sencillo. Las operaciones son en su totalidad programadas e incluyen siempre el stop loss de una manera obligatoria y se programan dependiendo de la forma de operar. Yo creo que nunca en mi vida he entrado sin un stop loss. Eso sí es algo que yo, sí he violado mi plan de trading, pero nunca, jamás, de los jamases he entrado en un activo sin stop loss. Creo que me daría mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Se ejecutan máximo 5 operaciones por semana. Eso también a veces lo he violado. He operado casi 6 o 7 veces. Pueden ser a favor o en contra de la tendencia en marco mayor, marco mensual, buscando la alineación de los demás marcos de tiempo y bajo patrones de calidad. Estas operaciones pueden tardar hasta 3 días dependiendo del seguimiento, pero siempre buscando cerrarlas a más tarde a los viernes a las 12 del día, salvo casos muy puntuales que se puedan dejar abiertas los fines de semana. ¿Listo? Miren esto. Si en el transcurso de la semana no se generan oportunidades claras y por lo tanto no se opera, en la semana siguiente se puede realizar una operación de más si el mercado lo permite. ¿Listo? Entonces, eso se puede acumular, pero solamente una vez, ¿no? Bueno, varias veces. Entonces, manejo el riesgo, pues esto sí, soy completamente claro, el 2%, el 1, 2 máximo, el 3%, ¿listo? El valor de la cuenta, eso sí, nunca lo cambio. Nota, para la ejecución se tiene total cuidado con el desarrollo de fundamentales, ¿listo? Siempre estoy pendiente de mi calendario económico, que no vaya a haber una noticia que me afecte realmente la posición en un activo o la apertura de la posición del mismo. Como gerencio, entonces, seguimiento, una vez programada la operación, se realiza seguimiento cada hora, así no se haya activado. Ojo, cuando esté activa y cercana al retiro de utilidades, se puede hacer seguimiento cada media hora con el fin de ser lo más preciso en la gerencia. Si una vez activada la orden pierde fluidez por un tiempo prudente, se procede a realizar análisis y cancelarla si es necesario, procurando que sea lo más cercana al punto de entrada para minimizar el riesgo y pérdidas teniendo presente los contratos que se hayan abierto. ¿Listo? Ahí se pueden dar cuenta que estamos hablando de contratos futuros. Nota, si antes de activarse la operación el patrón se daña, se procederá a reevaluar la posición y como primera medida se evaluará un cambio de entrada de la operación si es el caso. ¿Listo? Stop loss, bajo ninguna circunstancia se aumenta. Esto también algunas veces lo incumplí, pero fueron como dos nomás. ¿Listo? Análisis técnico, la estrategia de trading se baja en el análisis técnico. ¿Listo? ¿Perofecto? Planeación, entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se hace un primer mercado semanal, cómo voy poniendo mis líneas, cómo ajusto soportes y resisterias. Esto sí ya es un poco más datos técnicos, ¿Listo? Siempre teniendo de manera gráfica, se pueden dar cuenta que son absolutamente idénticos a mis gráficos. ¿Listo? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué ejecuto yo? Yo ejecuto pivots, formaciones en P y en B. ¿Listo? Pivot, les pongo un ejemplo de que es un pivot, acá hay un mínimo mayor, aquí hay un máximo menor, formaciones en P, por ejemplo, aquí tenemos una, ¿Listo? Incluso tuvimos dos, formaciones en B, una muy, muy clara, ¿Listo? Nota, además de los patrones descritos, existen los siguientes, bully sandwich, berry sandwich, cola de piso, de techo, doble piso, doble techo, múltiple piso, múltiple techo. En resumen, los activos deben cumplir con los siguientes requisitos para ser operados, tener correlación o alineación en los tres marcos mayores, mensual, semana y diario. Fíjense, por ejemplo, acá, estábamos viendo este activo, New Zealand es yen, el activo tenía una tendencia alcista en el marco mensual, alcista respetando línea de tendencia en el semanal y en el diario ya estaba rompiendo línea de tendencia en la alineación perfecta que tanto amo. Máster, nos explicó de las 7M12 que revisando el mercado, ¿nos puede explicar cómo es esa revisión a qué se refiere? Ah, bueno, claro, David, si estás operando, pues estar, si por ejemplo estás mirando, estás operando las yen, tienes que estar revisando, por supuesto, si se cumplió tu pronóstico, si ejecutaste, si pusiste una operación a mercado, si ya se activó, yo sí he entrado sin stop loss y hasta ahora me arrepiento. O sea, si no, la verdad, Marco, siempre te recomiendo entrar siempre, siempre con stop loss porque uno nunca sabe lo que puede pasar. El marco diario H4 y H1 no puede presentar niveles importantes de sobrecompra o sobreventa, ¿listo? Aquí vamos a decir qué es sobrecompra, qué es sobreventa, ¿listo? Se aleja de su S, MA200, el marco diario no está en tendencia madura, esto es una tendencia muy madura, no entrar en activos que tengan movimientos extendidos en velas, esta lección la aprendí con una vez que operé el pranco, que me acuerdo, lo operé y me dio, me dio, me sacó en stop loss como varias veces y desde ahí dije no, no puedo volver a perrar. Movimientos extendidos en velas, que el marco diario presente fluidez, espacio entre el soporte y resistencia, que el activo esté iniciando una etapa 2, ¿listo? para compras o etapa 4 para ventas, no operar patrones que no son claros o armónicos, la gerencia, eso sí es supremamente claro, subir el stop loss cuando está en uno a uno y gerenciarlo dos a uno, uno a uno, esa gerencia creo que ustedes ya la tienen supremamente clara. Psicología del trading, ojo, la responsabilidad siempre será mía, nunca se realizarán operaciones que no correspondan al premercado o sean aconsejados por otras personas, si tengo una operación fallida porque no se desarrolló y vuelvo a entrar y tampoco se da, me retiro del activo por el resto de la semana, no del trading, del activo, aprender a aceptar el riesgo consiste en no generar sentimientos de culpa, estrés o miedo cuando una operación no sale exitosa, cuando se generen sentimientos de tristeza y mal genio, me retiro por el resto de la semana con el fin de resetear la mente y comenzar la semana con otra mentalidad, esto yo lo he vulnerado muchas veces, si una operación puntual genera sentimientos negativos me detengo y realizo ejercicios de meditación y me retiro del activo por lo que resta de la semana, si se llevan tres operaciones negativas en la semana me retiro por lo que resta de la semana, ahí me faltan seguidas, porque uno puede tener tres operaciones negativas pero diez positivas, si se pasa por una etapa personal de gran sufrimiento me retiro del mercado hasta nueva orden, por ejemplo que se haya muerto un familiar o terminé con mi novio o me divorcié, eso es muy importante, no operar en esos momentos porque uno lo hace sin concentración, siempre se diligencia la bitácora de operaciones con el fin de medir los resultados, realizando un análisis periódico podemos tener claridad de los indicadores, si los indicadores caen se realiza una investigación y se toman las medidas que sean necesarias según el caso, esto es un plan de trading muy detallado, listo, se los quería mostrar, a mí me tomó como un casi tres semanas, bueno, no trabajando todos los días pero sí tres semanas el hacer el plan de trading, listo, ese es mi plan y cada uno pues tiene que hacerlo, no sé, a ver, mucha gente me dice pero es que yo quiero copiarme del suyo pero pues es que si no operan como yo no les sirve de nada, pero exactamente lo que dice Yuri es una guía pero por ejemplo si ustedes operan el operan RSI yo no lo opero, no significa que esté mal operar el RSI pero entonces ustedes tienen que poner yo opero RSI muchas gracias Jessica Sebastián buenas, ese plan es solo tuyo no los puedes pasar como referencia porque me parece muy valioso yo una vez hace un tiempo que lo pasé pero es que no me acuerdo cómo fue que hice creo que me pidieron al correo creo que tienen que a ver creo que tienen que escribir a este correo al correo de soporte y pedir que si les pueden dar mi correo personal porque la vez pasada lo puse acá y me regañaron y desde ahí me escriben un correo y yo se los envío ¿listo? ¿no utilizas indicadores? no, nada Fernando ni RSI ni osciladores ni nada 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 eso bueno qué bueno que les haya gustado sí la verdad que es algo que es la parte operativa del trader es finalmente lo que más importa la parte no operativa en cuanto a negociación sino la parte realmente psicológica eso es lo que lo hace a uno un buen o mal trader ¿listo? ahora sí vámonos con la revisión general de activos euro dólar no para de subir en el marco semanal ya la ruptura claramente no fue fallida la ruptura ya demostró ser fuerte tiene muy pero muy 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 tu correo personal está en tu video de zoom sebastandonarrojanil.com ah bueno pues ahí sí ya lo es culpa mía ¿no? después que Ticmin no me vaya a decir ah es que usted ¿por qué puso esto? gracias Álvaro así es Alberto vale escríbanme ese correo y yo se los envío ¿vale? me escriben ese correo sebastandonarrojanil.com yo no sé por qué puse ese correo si yo tenía era el de gmail pero bueno no importa me escriben a ese y por supuesto que sí yo se los comparto ahí por ejemplo Marco lo puso en el chat y lo pueden ver también en en zoom ahí aparece mi correo ¿listo? bien entonces el euro yo creo que ahora sí se viene la corrección ahora sí se viene la corrección del euro señores atentos porque yo yo estoy casi seguro que se viene la corrección espero que euro dólar mañana venga no creo que visite este nivel de soporte pero al menos que caiga un 50% se viene la corrección muchas gracias Álvaro ah bueno creo que ya había visto este mensaje perdón es que vi como que me había llegado otro mensaje se viene la corrección del euro dólar al menos eso creo yo parece parece ser que ya en los marcos de cuatro horas y una hora ya está demasiado lateral en cualquier momento puede empezar la caída ojo no más compras si ayer por ejemplo se fue no pensé que se fuera ahí se fue pero ya en este punto así está demasiado extendido gracias Marco por esos comentarios y por supuesto con mucho gusto esto acá está demasiado extendido en cualquier momento puede empezar una corrección así que cuidado euro no entraría en compras y pues claramente las ventas recuerden el plan de training y van a entrar en contratendencia disminuye en el riesgo y demás libra contra dólar bueno es que este si se ve más alcista el tema es que está sobrecomprado en H1 extendido en diario pero este si puede que continúe al alza este finalmente si podría continuar al alza que es el tema que aquí por ejemplo habría un patrón el tema es que ya claramente con la sobrecompra que tiene bueno daría un 2 a 1 pero dicho en lo personal no quisiera ejecutar esta negociación simplemente porque tiene bastante pero bastante sobrecompra está muy alejado en el marco de una hora por más de que ya haya corregido creo que no no es no es de mi interés la verdad los pares direccionales lo que son euro libra dólar australiano yo siento que todos van a corregir la libra no se ve tan clara pero lo que es euro y dólar australiano parece que quieren iniciar la corrección yo ayer pensaba que el activo iba a caer por acá en esta zona por el contrario el activo marca una cola de piso despega lanza y después super lateral ha estado muy pero muy sucio muy sucio la verdad pero ahora sí que se ve muy probable muy factible la opción de una caída entonces parece ser se ve master a nivel de estructura el euro dólar se ve como que rompió la tendencia bajista en una semana que opina sí total eso sí es verdad el euro dólar ya en este momento se puede considerar un activo al menos en el marco semanal y diario al cista simplemente necesitamos una corrección para comprar pero sí euro dólar está euro dólar está muy pero muy bien el dólar neozelandés lo mismo también yo no sé yo creo que mañana viene la corrección de los activos ya llegó a fuerte resistencia el dólar neozelandés ya se necesita esa corrección mi opinión mi consejo es no buscar más compras listo no buscar más compras dólar contra dólar canadiense por supuesto si los activos corrigen euro libra australiano y neozelandés esperaríamos una corrección en este caso alcista para el dólar canadiense cuando se volvería este activo interesante para negociar nuevamente si el activo hace un pullback y respeta nuevamente este soporte del 1.35 listo ahí habría una oportunidad excelente no sé si se dé esta semana mañana ya es jueves probablemente sí de pronto se puede dar una operación para jueves y viernes el que me gusta tal vez el único activo en el que me voy a enfocar esta semana va a ser el yen si no se da este activo ya no pero más aquí está haciendo un hermoso mínimo mayor hermoso tiene ganas de subir tiene muchas ganas de subir en el marco diario cerró como un shake out listo por acá cerró como un shake out ve la envolvente está por encima del 107 146 del que tanto hemos hablado tiene fluidez alcista listo lo único lo único que me preocupa es que en H4 siguen un rango eso es lo único que me preocupa el rango en el que está en H4 sin embargo bajo los conceptos técnicos de la anticipación rápida pues yo me puedo pasar de un marco diario un marco de una hora siempre y cuando el marco de cuatro horas no presente solo le compro sobreventa y en este caso no la presenta listo Basilio abriría la posición del euro dólar cuando corrija en precio cuando caiga y toque un nivel de soporte en ese punto la abriría la verdad que si el yen se mantiene haciendo lo que queda en la asiática pues me interesaría mucho buscar la compra yo creo pues Luis debería corregir en cualquier momento puede ser mañana mismo debería corregir debería ya corregir porque y ahora la corrección pienso yo que va a ser fuerte en precio si creo que si yo me voy a enfocar en dólar estoy operando ya no estoy operando en las noches estoy madrugando para operar en la americana creo que ahorita eso es lo más la sesión europea no se mueve entonces simplemente estoy enfocando mis esfuerzos a las seis y media siete de la mañana estar en el mercado pero este activo pues me interesa bastante le voy a dejar el Fibonacci y esto me interesa mucho el dólar creo que es el único que me gusta el franco finalmente no rebotó por el contrario rompió ya está rompiendo un soporte fuerte mensual si rompe esa zona pues se puede ir de verdad se puede caer bastante pero ya la sobreventa es exagerada en el franco en el dólar contra franco en el oro en el oro exactamente esperamos corrección fíjense que la vela no acabó como cola de techo bien si la cola de techo uno no puede imaginarse que va a finalizar como cola de techo hay que esperar a que el activo de una cola de techo no la dio no la marcó entonces simplemente tenemos que esperar seguimos esperando a que el activo marque un patrón de finalización que hasta el momento no lo ha dado pero en cualquier momento debería corregir y sería interesante ya necesitamos muy pero muy urgente la corrección del oro así mismo como necesitamos la corrección de la plata miren esto es que esto wow a ver es mensual bueno la plata claramente lejos de estar de máximos históricos en la madrugada en que temporalidad estoy operando en 15 minutos o una hora pero mi preferido siempre es una hora ¿listo? plata vámonos a ver el petróleo a ver si de pronto hizo algo está así en el mismo rango no me gusta los índices americanos índices americanos precisamente acá Bayer nos dijo que opino del Standard & Poor's fíjense que ya están entrando en un rango ya están entrando en ese rango ¿bien? se mantienen en un rango lateral eso es interesante porque podríamos presenciar por fin la corrección ¿listo? es muy importante muy importante presentar ver una corrección en los índices con una corrección podríamos ir a comprar sin ningún inconveniente ¿listo? si encontramos la corrección entonces podría ser que esta semana encontremos la corrección en S&P claramente también en Dow Jones nada que es el único que no me gustaría operar estos dos tienen digamos más posibilidades de presentar la corrección yo me quedé esperando la del DAX finalmente se dio pero en una formación en B hermosa en tiempo claro esto una formación en B uno dice uy no que belleza de formación en B para negociarla así el tema es que el activo es alcista entonces la formación en B ¿ven por qué una formación en B no funciona de nada si yo no alineo los marcos de tiempo lo que estoy esperando por el contrario es que siga cayendo toque esta línea de tendencia para seguir buscando compras porque claramente su tendencia es absolutamente alcista DAX 30 me pidieron canadiense contra Yen ya rompió la P esto ya ya rompió la P esto ya se vuelve muy alcista muy pero muy alcista ya la haber roto esa P el tema es que está sobrecomprado pero mira este activo se volvería mi activo favorito siempre y cuando corrija al 79 32 ¿listo? que marque la corrección que sería interesantísimo que lo haga pero es un activo que ya ha salido de lateralidades simplemente o incluso una corrección en H4 y no me importaría la sobrecompra de H1 una corrección en H4 y me iría a comprar puede que siga subiendo aún con la sobrecompra sí pero en mi plan de trading yo digo que no pero movimientos en sobrecompra y esto ya tiene demasiada sobrecompra entonces yo no lo voy a operar por el momento si me da la corrección créanme que sin ningún problema entro a negociarlo hasta el mediodía una de la tarde de David a veces no a veces no puedo dejar correr hasta la noche sin problema cat yen me pidieron por acá Yuri libra yen libra yen se ve súper alcista se ve muy 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 alcista el único tema con libra yen es que está muy sobrecomprado excesivamente sobrecomprado en una hora y en H4 también ya se empieza a sobrecomprar es que aquí dio la corrección perfecta miren esto corrección y se fue al alza muy bonito este activo como cumplió acá lo que pasa es que no dio patrón una hora en 15 minutos dio uno pequeñito por acá pero si puede seguir al alza finalmente en diario tiene bastante fluidez alcista bastante el tema es que donde tienes el stop loss porque el tema es que aquí puede corregir fuerte y en una de esas correcciones te puede tocar el stop loss que es lo que no queremos por supuesto dólar contrapeso mexicano rebotando en ese nivel de soporte pero claramente en una gran lateralidad que pues hace que a mí no me interese en lo más mínimo euro yen bueno el euro yen es que el euro yen el tema del euro yen es esta fuerte miren aquí por ejemplo está precisamente en el rango de hacer una ruptura fallida en el pasado presenté una fuerte cola de techo que miren como marcó la finalización que yo me acuerdo que nosotros estuvimos en esta negociación sería interesante muy pero muy interesante que el activo mañana jueves corrija venga a visitar esta zona de soporte listo acá en esta zona de soporte me interesaría mucho ver el activo en esta zona listo acá me interesaría bastante entonces esperemos a ver si da la corrección mañana va a ser un día interesante tal vez el viernes tengamos si corrigen los activos tendríamos un excelente viernes euro libra que ha estado interesante ha estado interesante este euro libra se ve al cista el euro libra se ve al cista si se ve este euro libra se ve al cista va a quitar esto de acá por encima del 0.91 es al cista el euro libra es muy al cista esta corrección está muy interesante muy 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 interesante esa corrección vale para que lo tengamos en cuenta en euro libra australiano yen lo que habíamos comentado si falla el HL bajista con toda listo ya lo reviso bien en detalle otra vez listo el librador libra franco volvió y se arrangó la cola bueno miren que la cola de techo aquí marcó buena finalización cayó pero no cayó de la manera que a mi me gusta verlo caer el euro franco el euro franco marcó cola de techo uff tiene doble patrón fíjense cola de techo shake out o vela envolvente vela roja que absorbe vela verde en el marco de 4 horas y simplemente sería esperar un LH claro que está muy quieto pero si tenemos un buen patrón esa cola de techo esa super mega cola de techo vela martillo como algunos la conocen podría estar marcando la finalización del movimiento alcista y podríamos tener un movimiento bajista interesante así que a estar bien pendientes libra contra dólar australiano rebotó claramente en la zona de soporte marcó cola de piso fíjense que hermosa cola de piso bonita bonita porque está tocando soporte esa cola de piso si está marcando una finalización muy interesante muy interesante este activo libra australiano ahora si se puso interesante para comprarlo se ve muy alcista con esa cola de piso listo podríamos esperar un fuerte rebote libra australiano se ve interesante y oro neozelandés si está muy quieto este libra australiano no sé pero me gusta me llama la atención lástima que haga esos gaps tan horribles en plena apertura entre apertura australiana y asiática esos gaps si están muy feos pero se ve muy interesante el libra australiano libra australiano para compras pues que te digo yo aquí hay un patrón pero es que mira esto este nivel de sobrecompra a mi a mi en lo personal me limita bastante yo esperaría ejecutar las compras fíjate que la sesión que realmente está moviendo en estos momentos es la americana incluso después de la una de la tarde está moviendo entonces por mi parte voy a esperar al yen listo a ver si mañana amanece interesante para comprar listo voy a esperarlo y ULDK triángulo patrón en B en una hora M15 si el tema claro perfecto esa B pero mira esto tiene bastante bastante sobreventa este es el único tema que me preocupa pero tiene fluidez también es algo muy muy importante tiene muy buena fluidez bueno en H4 ya no tiene tanta como yo pensaba pero en diario si se puede ver muy bien la fluidez le queda un espacio de caída si uno por ejemplo operara esa B tendría casi un 3 a 1 un 1 a 3 de caída y eso sería interesante el tema es que este activo aunque es un activo que se sobrevende y se sobrecompra fuerte no sé si si por ejemplo corrigen europea yo creo que yo concentraré mis esfuerzos y mis recomendaciones que concentremos nuestra operativa en la sesión americana finalmente es la sesión que realmente está moviendo y es la sesión la sesión realmente interesante el yen lo único que no me convence es el marco de 4 horas pero el diario de H1 en este momento me encanta me encanta me encanta me encanta aunque bueno es que en H4 también ha respetado muy bien esta medida movida la ha tomado como resistencia varias veces pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa con este dólar yen finalmente si vuelve a caer si vuelve a romper por debajo del 107.14 y se va con una vela de rango amplio podría ser por el contrario muy bajista pero yo inclinaré mis esfuerzos a verlo al cista y a ver si encontramos por fin ese trade que nos dé un es que miren nos daría un 6 a 1 con un 6 a 1 cierro la semana contento y no me preocuparía nada sillón pero entonces hay que tener cuidado con la sobreventa ¿listo? porque es que con la sobreventa se puede tornar un activo complicado porque en cualquier momento corrige y te saca ¿listo? te saca en stop loss vale esa es mi recomendación de activos espero que les haya gustado mucho el plan de trading esperemos que el mercado mejore la verdad ya quiero que se acabe julio y empiece agosto agosto sé que va a ser un mes mucho mejor no ha estado muy bien el mercado esto es normal bueno no tan normal pero hay que verle el lado positivo es que ya pronto finaliza julio y seguramente agosto tenga excelentes oportunidades un placer haber estado con ustedes como siempre muchas gracias a todos los que se unieron tuvimos una muy buena audiencia en zoom igual en facebook live como siempre muchas gracias a todos les mando un gran abrazo un saludo muy cordial como siempre muy agradecido con todos por unirse Denise John claro que sí claro que sí Basilio por supuesto un abrazo Camilo por acá un abrazo también para ti Jessica Camilo con muchísimo gusto hay dos hay dos Camilo Gil de acá me estoy dando cuenta yo pensé que eran los mismos son tocallos listo en zoom Luis con muchísimo gusto Álvaro claro que sí muchas gracias por esos comentarios Fernando claro que sí nos vemos mañana por supuesto en una sesión abierta de preguntas y respuestas 7.30 pm Lino claro que sí con mucho gusto sí ahí están yo sí dije yo sí dije será que está porque es que él me comenta es en preguntas y respuestas y tú Camilo me preguntas en chat entonces dije será que Camilo me está preguntando por el otro lado con mucho gusto Yuri nos vemos entonces mañana 7.30 pm claro que sí Luis un placer haber estado acá con ustedes por supuesto Byron saludos cuídense bastante chao chao buenas noches para ti también Basilio chao chau 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 Gracias.